...mayor coordinación, ganan los chicos de acá de hoy. ¡Bien! ¡Puto entonces para los guerreros! ¿Qué es verdad? ¿Se han sentido la alegría? ¿Se han sentido la felicidad de los chicos? Al final hay una cosa que es importante. Si a ti te mandan a hacer algo y no lo disfrutas, eso se va a notar inmediatamente. Lo que pasa es que en esta coreografía, Chumbe no hizo las dos coreografías. No, 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 Alejandra, tranquila. Esta coreografía no la hiciste tú. Bueno, primero tú. Entonces... Primero, mientras que tú no llegues a la hora... Yo llegué, no, disculpa, disculpa. No puedes. Disculpa, yo llegué a mi hora y Michelle está el testigo que yo llegué a mi hora. No, 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 un momento. Porque hasta, miren, tenemos muchas coreografías por montar y la productora de la secuencia, Silvana, a veces se encarga de la parte actuada o de algunos bailes que son muy sencillos porque solo tenemos 30 minutos para cada grupo. No, y sabemos que los chicos de producción se quedan hasta las 4 de la mañana trabajando. Una hora tarde. ¿Qué hago? Bueno, ahora vamos a hacer pasos básicos nada más para ganar. Fácil. No, 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 no. Todos por iguales. Todos los dos grupos ensayan por igual. A ver, eh... A ver, chicos. Bueno, simplemente para cerrar el tema. A la gente que está del otro lado de la pantalla, lo que le gusta es divertirse y pasarla bien. Y ahí hay una cosa muy clara y Fernando y Seguro de la China y todo el mundo me van a dar la razón. Cuando tú bailas en grupo, si uno desentona, perdiste. Perdiste porque te malogra. Entonces, así no sepas la... Y lo hemos visto porque hay chicos en los combatientes y los guerreros que cuando disfrutan, a pesar de ni siquiera saberse la letra o ni siquiera saber qué es lo que tienen que hacer, pero disfrutan el personaje, lo sienten, se meten. Es más, consideran que es importante lo que están haciendo en el escenario. Es ahí cuando tú puedes traspasar y puedes tratar de transmitir algo.